Mira, tú has pillado un saco enorme de comida Esa es tu comida Es pienso ¿Pienso? ¡Bah! Eso es para ti Yo quiero un saco de chocolate Mike, como todos sabemos, es fanático del chocolate Pero en la vida real, aparte del chocolate Lo que más le gusta es el sushi El sushi es un típico plato japonés Basado en arroz, adresado con vinagre de arroz, azúcar y sal Y combinados con otros ingredientes Como pescados crudos, mariscos y verduras Hoy vamos a cocinar el sushi Aquí tenemos los ingredientes Limón, tomate, vinagre, aceite y el pescado ¡Hay que agarrarte! ¡Sí, no hay que agarrarte!